Si quieres mi amor Si quieres mi amor, mi amor sincero Tendrás que jurar tu amor primero Si quieres mi amor, mi amor primero Tendrás que jurar tu amor sincero Yo ya me cansé de amar llorando Porque alguien me amó, solo jugando Yo ya me cansé de andar jugando Jugando al amor, después llorando Y no me importa perderte, cada vez perderte es mejor Que al darte encanto a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, cada vez perderte es mejor Que al darte encanto a la suerte por un capricho de amor Yo quiero sentir profundamente tu amor de verdad en cuerpo y mente Yo quiero sentir en cuerpo y mente tu amor de verdad profundamente Más tengo el temor de ilusionarme Y que llegues tú a traicionarme Más tengo el temor de traicionarme Porque llegues tú a ilusionarme No me importa perderte, cada vez perderte es mejor Que al darte encanto a la suerte por un capricho de amor Y no me importa perderte, cada vez perderte es mejor Que al darte encanto a la suerte por un capricho de amor Uy Uy ¡Sabor! ¡Sabor! Ven a dar mi amor, amor, ven pa' ilusionarme Ven y ven y ven a dar mi amor, amor, ven pa' consolarme Ven y ven y ven a dar mi amor, amor Ven pa' ilusionarme Ven y ven y ven a dar mi amor, amor, ven pa' consolarme ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, me sentí! ¡Ja! ¡Ay, me sentí! ¡Ay, me sentí! ¡Ay, me sentí! ¡Ay, me sentí! ¡Ay, me sentí!